¡Sigamos! Tara Roberts, administradora de la isla privada de Johnny, contó una pelea del 2015 donde vio que Amber arañó e insultó a Johnny, nunca vio a Johnny agredir a Amber ni responder a sus ataques de manera física. Shannon Curry, psicóloga clínica forense por parte de Johnny porque Amber presentó a otra. Fue contratada para estudiar el comportamiento de Amber previo al juicio y con ella sí se tomaron bastante tiempito, no tanto como con Johnny claramente, pero sí fue largo. Así que se los voy a súper resumir. Concluyo que Amber tiene dos trastornos. Trastorno límite de la personalidad marcado por la búsqueda de ser siempre el centro de atención y trastorno histriónico de la personalidad, marcado por ser exageradamente dramática, demasiado sensible y demasiado emocional. Ahora, según Amber, ella dice que tiene trastorno de estrés postraumático causado por la violencia que Johnny ejerció contra ella, pero la doctora dice que en el pastel que ella no tiene eso. Mencionó otras características de Amber como que es una persona negativa, manipuladora, calculadora autodestructiva, tiende a agredir a otras personas físicamente y muchas cosas más. Ahora, como bonus track tenemos a Elon Musk, James Franco y Paul Bettany. Estos tres nos quedaron debiendo porque dicen que no van a testificar. Oficial Melissa Sainz, oficial Tyler Hadden y oficial Garling. Ellos tres testificaron de manera independiente, pero en grandes rasgos dijeron que el 21 de mayo recibieron llamado para decir que Amber era víctima de violencia doméstica. Fueron al lugar de los hechos, notificaron que no calificaba como violencia doméstica, por lo tanto no llenaron ningún formulario para ese delito. Amber y las personas que estaban con ella se mostraron un poco colaborativas a la hora de responder. La casa estaba en perfecto estado, no vieron lesiones ni nada fuera de lo normal. No había causa probable de ningún tipo de delito, Amber no pidió que hicieran informe, no mostraba miedo y por lo tanto se fueron. El oficial Garling por su parte puso en el sistema que el incidente fue manejado ya que habló con Amber y Johnny no estaba en la casa, entonces no era necesaria una investigación adicional. Los tres coinciden que no vieron ningún golpe o lesión visible en Amber. Alejandro Romero, el portero del edificio, uy no, este es testigo, revolucionó todo. Hizo su testimonio vía enlace, él estaba en su auto comiendo, fumando, luego se puso a manejar, no, 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 muy divertido. Dijo que él ya estaba cansado y estresado de todo este caso, que no había leído la documentación que le habían mandado. Relató que el día del supuesto ataque a él unos vecinos lo notificaron, vio a Johnny salir del edificio, él subió. Se fijó que todo estuviera bien, no le vio nada a Amber, ni un golpecito o arañoncito, nada, no había nada de nada, tal cual como lo dijeron los policías. Aseguró que las luces del pasillo eran claras, por lo que él tenía una buena visión. Y esto lo dijo básicamente porque los abogados de Amber quisieron dar a entender que la iluminación podría haberle hecho no ver los golpes. Pero él dijo, na, 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 la luz estaba perfecta en esa área, clarita para ver todo. Y también como otros testigos mencionó que nunca vio a Johnny violento. Christian Carino, ex agente de Johnny, confirmó el impacto del artículo de Amber. Aquí, ojito, porque aquí estamos hablando ya de cosas serias, porque sobre esto es el juicio. Confirmó el impacto del artículo de Amber en la carrera de Johnny, ya que personas de la industria de Hollywood se lo dijeron directamente. Aseguró que si Disney le dijo chau chau a Johnny Depp con Jack Sparrow, fue por culpa del artículo de Amber y esto se lo dijo directamente un productor de Piratas del Caribe. Laura Wasser, abogada de Johnny en el juicio del divorcio con Amber, mencionó la carta de amenaza de Amber a Johnny, que es la misma que mencionó la hermana de Johnny en su testimonio. Y dijo que la orden de alejamiento de Amber la eliminó rapidito después de llegar a un acuerdo económico previo al divorcio. Terrence Dougherty, representante de la ACLU, organización sin fines de lucro que vela por las libertades civiles y Amber es embajadora de los derechos de la mujer Andy. Uy gente, este testigo hundió a la señorita oído. ¡Santa cachucha! Básicamente la ACLU, para quienes no saben, estuvo en todo el proceso de redacción del artículo de Amber para el Washington Post. Y también iba a recibir el dinero que prometió Amber y que aseguró que había donado, pero bueno. Este señor dijo que efectivamente Amber no hizo la donación, esa donación se repartió, un pedacito dio ella, otro pedazote dio Johnny y otro pedazotote dio el señor Elon Musk. Le pusieron cuatro abogados a Amber para el proceso de redacción del artículo, por correos que se han mostrado como pruebas, querían que Johnny fuera la cara principal de esta lucha contra la violencia. El artículo sí era sobre Johnny Depp. Todo estaba fríamente programado para que el artículo saliera justo a la par de Aquaman y así poder capitalizar el artículo. Básicamente confirmó que Amber y la ACLU se unieron para hundir a Johnny Depp. Menciendo que Elon Musk pagaba los abogados de Amber. Edward White, el encargado de las finanzas de Johnny. Este señor dio como el reporte del total de dinero que Amber le pidió a Johnny por el divorcio y el acuerdo anterior al divorcio. Siendo una suma de más de 20 millones de dólares en total para la señorita que dice que no le interesaba el dinero. Malcolm Connelly, seguridad de Johnny. Con este testigo se habló del nepe de Johnny en el juicio. ¿Qué? Pues primero dijo que vio a Amber ser abusiva verbalmente con Johnny. Nunca vio lesiones en Amber, como ya varios testigos lo mencionaron, pero sí vio lesiones en Johnny. Habló de la hinchazón que tenía Johnny en el rostro en su luna de miel que no sabía si Johnny se había dado un totazo con una puerta o si la puerta se había dado el totazo con Johnny. Y finalmente los abogados de Amber hablaron de un episodio en Australia donde él estuvo presente y dijeron que Johnny estaba tratando de orinar en el vestíbulo con el nepe afuera. Y Connelly le dijo que él cree que recordaría si hubiera visto el nepe de Johnny desatando la carcajada de todos en la sala. El chauffeur de Johnny, ojito con este testigo porque dijo que Amber le confirmó directamente que ella dejó la caca en la cama de Johnny según ella para hacerle una bromita. Dijo también que Amber es la que buscaba las peleas y relató la vez que Amber tiró el celular y otras pertenencias de Johnny por el balcón y le tocó a él recuperar todo. Tanto es así que un mendigo tenía el celular de Johnny y a este señor le tocó pagar por él. Travis McGeevan, guardia de seguridad de Johnny Depp. Estuvo en Australia también y dijo que él no vio heridas a Amber. A este plan nadie le vio ni una herida, solo la consejera matrimonial que dijo que se las vio a ambos y no pudo asegurar que se las hicieron entre ellos. Pero bueno, contó que vio a Johnny con el puñetazo. Comentó que él vio que Amber le tiró una lata de Red Bull a Johnny y le escupió. ¡Puta que asco! Jack Wiggum, el agente de Johnny Depp. Uy, no todo lo que dijo este señor. Habló del disque altercado de Johnny con la hermana de Amber. Porque Amber dice que se pelearon y que Johnny le empujó y pues este señor dice que en el pastel que Johnny jamás le empujó. Dijo que el artículo de Amber fue catastrófico para la carrera de Johnny, ya no conseguía chamba. Disney a los dos días de publicado el artículo le mandó un correito diciéndole que ya no querían a Johnny en piratas. En este punto los abogados de Amber ya estaban desesperados porque este testigo dejaba clarísimo que ese artículo sí le cagó la carrera a Johnny y le significó pérdidas enormes de dinero. Entonces los abogados dijeron primero que no había contrato firmado entre Disney y Johnny. A lo que el amigo Jack dijo que eso estaba en la cláusula del contrato anterior y por la cantidad de trabajos hechos antes ya tenía un compromiso verbal. Y ese compromiso verbal en una saga tan millonaria como Piratas y con una empresa de la talla de Disney tiene un super peso. Eso no es como que quedes en algo con fulanito o sultanito, estás hablando de Disney. Richard Martz, por lo que entendí este señor era como que el que concretaba los negocios de Johnny con las diferentes empresas, ¿no? Con su experiencia dijo que el artículo de Amber marcó el fin de la carrera de Johnny. Los abogados de Amber nuevamente desesperados ahora intentan culpar de eso al titular que puso Dasan que le puso golpeador de esposas en la portada con toda su carota. Porque en el artículo de The Washington Post ni lo mencionó según ellos y Richard a esto les dijo. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Y contestó, ¿acaso Amber tuvo otro esposo en el 2016? ¿Sufrió de otro abuso doméstico? Porque claro, si era sobre otra pareja, ¿por qué ella dejó que recayera todo sobre Johnny Depp, no? ¿Ustedes qué piensan? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Douglas Bania, director fundador de una firma de consultoría de propiedad intelectual. Contó que previo al artículo de Johnny no tenía una imagen negativa en relación a sus parejas en redes sociales. Luego del artículo, las búsquedas de violencia de Johnny Depp en internet incrementaron. Y los abogados de Amber, lo siento, pero en este punto ya estaban desesperadísimos realmente. Dieron a entender que esas búsquedas toditas eran hechas por bots. Y la última testigo hasta el momento por parte del equipo de Johnny Depp fue Erin Falati, ex enfermera de Amber. Que le ayudaba en su proceso para controlar los ataques de ira y ansiedad. Contó que Amber le dijo que tenía heridas y le faltaban mechones de cabello. Pero como muchos de los testigos, no vio nada. Solo en una ocasión vio que el labio de Amber sangraba. Y Amber le dijo que fue Johnny, pero a ella no le constaba. Dijo que la hermana de Amber le contó que Amber se había querido quitar la vida. Habló de las explosiones de ira y furia. Ay, perdón. Habló de las explosiones de ira y furia de Amber. Y dio el dato de que Johnny no sabía nada de nada del divorcio. Que fue una sorpresa para él porque no se lo esperaba. Y aquí ya pasamos a los testigos de Amber. Que hasta la fecha han sido dos. La doctora Hughes y Amber. La doctora Dawn Hughes, psicóloga presentada por Amber. Más conocida como la doctora Leo Misnotas. Porque esta doctora leía todo. Y la jueza Penny le dijo que no podía hacer eso. Podía hacer un refresh de memoria antes de contestar las preguntas. Mirando sus apuntes, pero no responder leyendo sus apuntes. Básicamente su testimonio es basado en lo que Amber le ha contado. Por lo que ella nunca estuvo en ningún momento con ambos. Confirmó que efectivamente Amber ha ejercido violencia contra Johnny. Pero ella lo justifica como que fue en defensa propia. Y que era violencia en un nivel bajito. Para ella solo las mujeres pueden ser víctimas de violencia. Los hombres no. Y cuando hay casos de violencia hacia hombres. Que para ella son muy poquititos. Los minimizan. Le preguntaron sobre el cuchillo que le regaló Amber a Johnny. Cómo es posible que una víctima de violencia doméstica. Le regale un cuchillo a su agresor. Es que acaso no se supone que temía por su vida. Y a esto la doc ya no pudo tirarle ni un salvavidas a Amber. Y pues dijo que ella no entendía tampoco. No se supone que la jamie de violencia al vacilor. No se supone que la jamie de violencia al final no se supone que sea terror como a la violencia.